Música Oh, oh, tranquilo Llegamos que es de Guaya Guayaquil es foro Música Corremos por cada uno de vosotros y por nuestra familia Corren por mi y por los cortinos, no se olviden de eso Y así conseguimos cosas grandes, esto es borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva, un chip diferente, un chip diferente Estamos aquí por un sueño y creemos ese sueño Si sueñan lo consiguen, así que vamos todos, todos así Cada día de hoy nos agradecemos a este personal Música 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 ¡Gracias!